Hola, ¿qué tal? Muy buenos días amigos de Facebook que nos sintonizan el día de hoy a través de nuestro canal de Facebook y luego posteriormente nuestro canal de YouTube. El día de hoy tenemos a la maestra Marlene Marisol Gordillo Figueroa, que es la coordinadora de la licenciatura en Derechos, que nos va a hablar un poquito más de esta licenciatura en la modalidad de niña y es del Centro de Estudios para la Ciudadanía y la Seguridad Secocice. Buenos días maestra, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me podría platicar un poquito más para que nuestro auditorio conozca qué son los derechos humanos? Sí, claro. Los derechos humanos son las herramientas que nosotros tenemos para proteger y defender la dignidad de las personas. Entonces en este sentido es muy importante para nosotros como Centro de Estudios que construimos ciudadanía, que la población en general conozca, que es importante que sepan cuáles son sus derechos, cómo defenderlos y cómo garantizarlos en cualquier situación que ellos se encuentren. Y por tanto para nosotros es de prioridad que la ciudadanía se acerque a nosotros y pueda cruzar este programa de estudios que es la licenciatura en Derechos Humanos. ¿Sí nos podría comentar un poco más en qué consiste esta licenciatura? Claro que sí. El programa de estudios se contempla tres etapas que son fundamentales. La primera que son la parte teórica, que son conceptos fundamentales de los derechos humanos y después empezamos a hablar de la gestión de los derechos humanos y la promoción y después concluimos con la parte de la defensa de los derechos humanos. Entonces como usted puede saber y ver, nuestro programa de estudios es algo integral porque nuestros estudiantes salen muy bien preparados con esta temática que al final la licenciatura en Derechos Humanos a veces puede decir bueno, ¿qué diferencia hay entre Derecho y Derechos Humanos? Entonces Derechos Humanos es un poco más específica, sí, pero este es un litigio estratégico donde vamos a ver no sólo la parte jurisdiccional sino también la parte no jurisdiccional y la parte de las organizaciones civiles, es decir, cómo hacer visible esta problemática, cómo poder llegar a ser sensible ante el gobierno, ante las autoridades que están denostando alguno de estos derechos. Ok, bueno, algo que es muy interesante saber para las personas que estén interesadas en postularse para esta licenciatura, ¿hay algún requisito específico aparte de los grados de certificado de bachillerato, eso que necesiten las personas que quieran estudiar para poder postularse? Sí, mire, eso es algo muy importante, nosotros sabemos que debemos de llegar a la mayor población, entonces no hay ningún requisito específico más que todos los que piden la convocatoria, que de hecho hasta se quitó el que tengan ocho de promedio, porque para nosotros es fundamental que se inscriban, con esto lo que hacemos es de que cualquier persona interesada que haya concluido sus estudios de preparatoria pueda ingresar con nosotros, entonces no hay ningún requisito específico. Hay una persona que nos está sintonizando, es un asesor político, se llama Eric, nos pregunta si esta licenciatura es en línea. Sí, es en línea totalmente, de hecho desde al principio toda su documentación la va a enviar por correo, el correo de control escolar, se consiste, y el alumno se presenta hasta que es su graduación, es decir, no hay necesidad de que venga, de hecho tenemos alumnos de otras partes, de otros estados, y también fuera de la república, solo al final vienen a traer sus documentos, y si no pueden porque están en el extranjero, hasta su toma de protesta, específicamente, una o dos meses. Así es. ¿Y cuál sería entonces el procedimiento para ingresar a la licenciatura? El procedimiento para ingresar, ustedes pueden encontrarlo en www.unach, donde se establece cuáles son los lineamientos, que como ustedes saben es el 13 de junio, que tienen que presentar un examen a las 5 de la tarde, que también es en línea, en cualquier momento es importante que vayan a esta página, descarguen su ficha, vayan al banco, realicen el pago, y al realizar el pago específicamente les llega su correo electrónico, o la liga, para que puedan ingresar a las 5 de la tarde, el 13 de junio, a realizar su examen. Es importante recordarles que la dirección a donde tienen que descargar la ficha es www.aspirantes.unach.mx, en ese lugar pueden descargar la ficha, el costo de la ficha es de $950 pesos, y esto les va a dar la posibilidad de presentar el examen de reacción, que me dice que es el 13 de junio a las 5 de la tarde. Ahorita que hablamos de costos, también es importante que ustedes sepan que los costos son muy bajos, como bien saben, la educación pública genera esta parte de accesibilidad, y entonces ahorita es la ficha de $950, donde realizan el examen, y nosotros garantizamos que como es en línea, todos los alumnos que presenten, que consideremos que sí tienen ciertos conocimientos, que son generales, ingresan con nosotros y son seis semestres, es decir, seis módulos, y cada módulo, cada semestre, realizan un pago cómodo de $750 pesos, lo que genera que dentro de toda la licenciatura, con $4500 pesos, únicamente cubren los 320 créditos que tiene este programa de estudios. De hecho, esta es una de las ventajas que puede tener nuestra licenciatura de esta niña, la accesibilidad no solamente de que puedas estar en otro lado de estudiar a distancia, sino también los costos que nos permiten darle la posibilidad a muchas personas a que puedan tener una carrera profesional. $4500 pesos en realidad no es más que un costo bastante económico, con lo que puedes cubrir totalmente la licenciatura. Y tenemos también, sintonizando a Josef Duarte Morales, que pregunta, ¿qué programa es más completo entre licenciatura en Derecho o Derechos Humanos? Sí, sí, claro, es importante saber que lo que es el Derecho es fundamental también, porque si nos vamos al apartado, bueno, al artículo 20 de nuestra Constitución, establece que debe de tener en el litigio jurídico formal, debe de tener cédula de licenciado en Derecho. Entonces, todavía tenemos ese obstáculo. Entonces, es importante que se pueda tener la licenciatura en Derecho, pero para especificar y para poder fortalecer los conocimientos lleven la licenciatura en Derechos Humanos. Pero esto también quiere decir que igual, si quieren elegir entre una y otra, los Derechos Humanos son más amplios, donde se genera esta parte de la construcción ciudadana, porque pueden estar dentro de una organización civil y focalizar un tema prioritario como persona y que se pueda elevar dentro de la agenda pública. Por lo tanto, sí es importante lo que es el Derecho, pero también los Derechos Humanos. Entonces, para mí es algo prioritario poder llevar estos dos programas. ¿Para qué? Para integrar, como profesionistas, complementar entre una y otra. Así es. Joseph nos pregunta también, ¿a quién está dirigida cada una de las licenciaturas? Es decir, ¿la licenciatura en Derechos Humanos y la licenciatura en Derecho? Sí, la licenciatura en Derecho es más como para, sí, fortalecer lo que es el tema del litigio, el litigio formal, y también son conocimientos amplios. Son otras ramas también jurisdiccionales. También otras ramas, pero sin embargo, el Derecho de Derechos Humanos está focalizado en el tema de Derechos Humanos y es un eje como transversal que no se acota en el tema del Derecho. Es decir, los Derechos Humanos nos han enfocado como una parte social donde se trabajan temas no tan específicos, sino que puede uno trabajar en cualquier ámbito, es decir, dentro de una organización civil, dentro de la parte educativa, como también dentro de un despacho jurídico, que como bien se establece, ahora con la reforma del 2014, también se va dando mayor apertura para los licenciados en Derechos Humanos que si estudian y se profesionalizan, también pueden llevar una defensa. Bueno, otra de las preguntas que es muy importante que se resuelva para que el discurso lo conozca en el auditorio es ¿qué actividades realizará dentro de su formación el estudiante de esta licenciatura? ¿Va a realizar un VD, un servicio social, prácticas? ¿Qué otras acciones, aparte de las materias que llevan y demás? Sí, como es en línea, de hecho también se realizan dentro de algunas actividades que vayan a promocionar los derechos humanos en alguna institución educativa, en alguna organización civil, en alguna institución gubernamental, y van también haciendo la parte de, como prácticas profesionales, a través del servicio social, que es un requisito indispensable para titularse. Y dentro de las VD tenemos dos VDs, donde los alumnos también pueden participar con los docentes e ir haciendo incidencia dentro de la población, dentro de la ciudadanía. Ok, y para titularse, ¿cuáles son las opciones de titulación? Sí, como opciones de titulación tenemos las del reglamento de titulación de la Universidad Autónoma de Chiapas, que son las tradicionales, que es por excelencia, por mérito académico, que son las personas que tienen 9.5 en adelante, por excelencia académica, que es de 9 a 9.5, y tenemos también lo que es el Ceneval, que se establece, todavía el Ceneval maneja en Derecho, pero nuestros alumnos que estudiaron Derechos Humanos pueden acceder a lo que es el Ceneval, pero es en específico en Derecho. Y tenemos también, para fortalecer esta parte de los conocimientos de los alumnos, y puedan tener un acercamiento con otras personas que también tomaron la licenciatura, tenemos un seminario de titulación, que ahí no se requiere de ningún promedio, sino llevan, son dos meses y medio, los viernes y los sábados, con tres docentes, que fortalecen sus conocimientos, y al final realizan un proyecto integrador. Y luego también tenemos la titulación por tesis, que esa es otra de las alternativas que tienen los estudiantes. Creo nada más para enlistarlo de manera más concreta, serían cuatro las que tenemos habilitadas para lo que es la UNAD, creo que lo que es el examen Ceneval todavía no está dispuesto, pero para recordar lo que dijo la maestra, es por excelencia académica, con un promedio de 9.5, reconocimiento al mérito académico, que es por un promedio superior al 9, examen profesional mediante tesis, y la evaluación, ya decía que lo que es el seminario de titulación. ¿Y hay algunas, existen requisitos obligatorios que deben de cumplir los estudiantes para poder titularse? Pues los requisitos obligatorios son que tienen que tener ya al final de la licenciatura, como herramientas complementarias, que son dos módulos de inglés, que también pueden acceder a lenguas de la UNAD, que puede ser en línea, puede ser autogestivo, es decir, cuando el alumno pueda llegar, o bien presencial, de manera cotidiana, son dos módulos, que deben ellos, de manera independiente, llevarlo en el transcurso de los seis semestres, de los seis módulos, y la parte del servicio social. ¿Cuántas horas son del servicio social? 450. 450. Y bueno, ya había comentado un poco de esto, pero, ¿usted de qué campos laborales ve a los egresados de la licenciatura en derechos humanos? Como les comentaba, con la reforma del 2014, es un eje transversal donde los derechos humanos están en cada una de las temáticas, por lo tanto, pueden estar dentro del ámbito público, desenvolviéndose en alguna institución gubernamental, pueden también trabajar en organizaciones de la sociedad civil, profesionalizantes, y también ellos, de manera independiente, ser defensores o defensoras de derechos humanos. Por lo tanto, la parte de, donde pueden ellos desarrollarse profesionalmente es muy amplia. Sí. Otra pregunta, ¿pueden litigar los licenciados en derechos humanos? Como le comentaba, los derechos humanos es un litigio estratégico que es jurídico, lo no jurisdiccional, y la parte de organizaciones de la sociedad civil. En la parte jurídica, como todavía comentábamos, hay un candado en el artículo 20 de la Constitución donde establece que se debe tener cédula de licenciado en derecho. Entonces, sí, tener, y que quede muy claro, que lo que son los derechos humanos es un litigio estratégico donde abonan estas tres partes. y si en algún momento se requiere de llevar un litigio ante un órgano jurisdiccional, tendrán que recurrir a un licenciado en derecho o bien quienes quieran profesionalizarse en el tema de derechos humanos a la vez usen una licenciatura en derecho. Ok, puede ser complementar. Bueno, muchas gracias maestra, no sé si hay alguna otra pregunta, ahorita pueden hacerla, vamos a seguir todavía sintonizando. Me gustaría recordarles que bueno, el examen es el 13 de junio como bien ya comenta la maestra, a las 5 de la tarde no es necesario que acudan a ningún lugar, pueden hacerlo desde sus casas, tienen que contar con una buena señal de internet, una computadora, pero aquellas personas que no tengan y están interesados a estudiar en una licenciatura en línea, tenemos sedes en donde pueden dirigirse a presentar el examen, estamos ubicados en 10 municipios, estamos en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Copa y Nalá, San Cristóbal de las Casas, Pijijiapan, Simojobe, Comitán, Millacorso, Emiliano Zapata y Nuevo México. Si alguno de ustedes está muy interesado en presentar el examen pero pues no cuenta con una red buena en alámbrica o el equipo en donde hacerlo, pueden contactarnos a través de inbox preguntarnos en qué lugares están ubicadas específicamente estas sedes y hacer el examen. Lo que deben de hacer si ya porque hasta el 1 de junio que se cierra la convocatoria es deben descargar la ficha y obviamente proceder a hacer el pago para poder hacer efectivo el paseo. Algo más que les gustaría comentar al auditorio sobre todo para invitarlos a estudiar esta licenciatura. Sí, claro, como tú bien dices, gracias por el espacio que nos dan la oportunidad de poder fomentar esta parte de la promoción de nuestro programa de estudios que es fundamental que nosotros como ciudadanía vayamos siendo exigentes a la autoridad y el programa de estudios de la licenciatura en derechos humanos dan ese tipo de estrategias para poder defender nuestros derechos humanos y la sensibilidad que nosotros debemos de tener este programa de estudios va a abonar mucho en la formación de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que quieren cambiar su entorno que quieren realizar algún cambio que consideren que se está violentando algún derecho humano y ya no nos acotamos ahora a los derechos civiles y políticos que son el de participación que el de una manifestación sino más bien ahora los derechos colectivos que han sido ahorita de manera importante que sean garantizables y que también deben la autoridad responder por ello entonces los derechos colectivos por ejemplo el derecho al medio ambiente al agua a la salud a la educación juega un papel importante que ahora debemos de acceder a ellos pero para eso tenemos que conocer las estrategias de defensa y este programa de estudios da esa oportunidad de que puedan ustedes conocerlo profesionalizarse y poder realizar ese cambio que ustedes ven que el Estado debe garantizar pero que ha sido ha omitido trabajar en ello entonces es fundamental que pueda uno abonar a través de la educación en Chiapas principalmente y en todo el país y en el mundo entonces estamos nosotros muy abiertos en el sentido de cualquier duda también nosotros tenemos nuestro Facebook que es Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad cualquier información también nos pueden consultar ahí en Inbox y damos la parte de la atención también personalizada ¿hay algún número de teléfono en donde se podría comunicar? yo doy exactamente doy mi número de celular para cualquier información mi número es el 55 48 63 18 27 esto es con la finalidad de que si tienen alguna duda ya de manera particular pueden llamarme en cualquier momento y yo estoy para atenderles y servirles ok nada más para recordarles si hay alguna duda de lo que platicamos aquí el video va a estar disponible en nuestras redes sociales nos pueden seguir en Youtube también a través de Google Maps nos encuentran como un arch virtual así como nos encuentran en Facebook de todas formas si hay algún dato alguna pregunta que quisieran hacer de llegar directamente a la maestra lo pueden hacer en Facebook no los puedo repetir si en el Facebook es